Un grupo de trabajadores denuncia maratónicas esperas por el pago de sus licencias médicas en el Compin. Algunos han esperado hasta nueve meses por una resolución, mientras aseguran haberse quedado sin fondos para seguir viviendo. Ya llevo más de dos meses esperando el pago de mi licencia médica. ¿Y qué me dicen allá? Espere 30 o espere 60 diables. Toda esta documentación me piden hacer todos los días, todas las semanas, todos los meses. Dicen tener que esperar meses para que les paguen sus licencias médicas, trámites que para ellos se vuelven interminables por lo que dicen es su derecho, pero que se ha transformado en una verdadera lucha contra el sistema que no los ayuda. La primera licencia que yo presenté en enero, después viene la segunda, la tercera de marzo a abril, la cuarta licencia. Es una vergüenza, señores. Quinta, y no es mentira, tengo la quinta, están todas rechazadas. Número seis, la siete. Y así, Luis sigue y sigue acumulando licencias que no han sido pagadas por el COMPIN. Y todo porque intentó solicitar la invalidez cuando una enfermedad degenerativa llamada espondiloartrosis lumbar, dice, le ha impedido trabajar. Una situación de espera similar le sucede a Marta. Y el COMPIN sigue rechazándome todas las licencias. La cuarta licencia rechazada, ahora vengo de allá, donde me dicen que después de 60 días hábiles, recién puedo obtener la respuesta. Y así se multiplica los casos de trabajadores que se agolpan en las oficinas del COMPIN para tramitar sus licencias muchas veces en vano, y cuyo proceso se ha vuelto engorroso y ha levantado críticas en la ciudadanía. Algo está sucediendo que está afectando a todos los chilenos. No puede ser que cientos y cientos de personas ahí en el COMPIN estén esperando, vuelven la próxima semana, el próximo mes, la próxima semana, hasta cuándo. Nos comunicamos con la Ceremi de Salud, pero por falta de tiempo dijeron no se referirán al tema. Desde la Superintendencia de Seguridad Social, aseguran que la resolución a la apelación de don Luis por la licencia médica debería estar este mes. E hizo un llamado a los trabajadores en similares condiciones a ir hasta la instancia de la superintendencia para solucionar los casos que se encuentren entrampados. La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, tiene su drástica opinión sobre el sistema de pago de licencias. Son denuncias complejas, a mí me parece muy grave que la demora esté siendo entre cuatro y seis meses en algunos casos, que es lo que se nos ha dicho por parte de algunos usuarios. Vamos a averiguar qué está pasando, cuáles son las razones por las cuales el COMPIN está rechazando tantas licencias médicas. El problema es que sin una intervención profunda y concreta, ellos seguirán esperando quizá más tiempo por el pago de sus licencias. Pagos que necesitan para mantenerse y pagar sus cuentas, algo que hoy se les hace casi imposible. ¡Esto es es el honor! ¡Suscríbete al canal!